¿Cuándo puedo solicitar la devolución de aportes? ¿Es posible solicitar la devolución de mis aportes sin haber cumplido con los requisitos para pensionarme? ¿Qué sucede si tengo el mínimo de semanas para pensionarme pero no he cumplido la edad? Si les interesan estos interrogantes, quédense conmigo hasta el final del video y vamos a averiguarlos. Hola a todos, mi nombre es Manuela Restrepo y en este año 2021 los sigo acompañando en su canal, Guerrero Abogados, en donde converso acerca de temas laborales y de seguridad social. El día de hoy quiero que hablemos acerca de un tema bastante consultado y es la devolución de aportes. ¿Cuándo la puedo solicitar? ¿Y qué sucede si, digamos, tengo el número de semanas requeridas pero aún no he cumplido la edad para pensionarme? ¿Qué pasa en estos casos? Pues bueno, primero, por regla general, los aportes que uno realiza obligatoriamente mes a mes a los fondos de pensiones, ya sean públicos, es decir, con pensiones o privados, no pueden ser retirados como si se tratara de una cuenta de ahorros. ¿Por qué? Porque el propósito de estos ahorros es lograr construir un capital para así financiar una mesada pensional una vez cumplidos los requisitos para pensionarse. Entonces, vamos a hacer una distinción entre cuando se trata de un afiliado con pensiones y cuando se trata de un afiliado a un fondo privado. En primer lugar, cuando hablamos de un afiliado con pensiones, nos vamos a referir a una indemnización sustitutiva de pensión. ¿Qué se va a dar cuando el afiliado cumpla con la edad para pensionarse? Es decir, si es mujer, tiene 57 años o si es hombre, tiene 62. Y se declara en la imposibilidad real para seguir cotizando hasta lograr el mínimo de semanas requeridas, es decir, las 1.300. Esta indemnización sustitutiva pensional puede ser por vejez, por invalidez o por sobrevivientes. Pero ojo, que si ustedes cumplen con la edad para pensionarse, es decir, 57 años mujer y 62 años hombres, y cumplen con el número mínimo de semanas requeridas, es decir, 1.300, se hacen ustedes acreedores a una pensión de vejez, entonces no pueden optar por una indemnización sustitutiva claramente. Pero ahora vamos a ver un escenario diferente. ¿Qué pasa si yo tengo el mínimo de semanas requeridas para cotizarme? Es decir, tengo 1.300 semanas o incluso un poco más, pero aún no he cumplido la edad para pensionarme. Es decir, soy menor de 57 años si soy mujer o menor de 62 años si soy hombre. En este caso, los afiliados a Colpensiones o, que hemos estado hablando primero de los afiliados a Colpensiones, van a tener dos opciones. La primera es seguir cotizando hasta cumplir con la edad para pensionarse y así tener la posibilidad de aumentar su mesada pensional en 1.5% por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, es decir, a las 1.300. O la segunda opción es dejar de cotizar hasta cumplir la edad para pensionarse. Pero ojo, que en este punto me gustaría hacerles una advertencia bastante importante porque al dejar de cotizar se corre un riesgo muy grande. ¿Qué riesgo dirán ustedes? Pues bueno, dado el caso de que requieran solicitar una pensión ya sea de invalidez o de sobrevivientes, la ley tiene un requisito mínimo y es que el afiliado haya cotizado mínimo 50 semanas en los últimos 3 años anteriores, ya sea o a la estructuración de invalidez cuando se trata de una pensión de invalidez o al fallecimiento del afiliado cuando se trata de una pensión de sobrevivientes. Entonces, en estos casos, pues, es riesgoso dejar de cotizar y, pues, si se tiene la posibilidad de seguir haciéndolo, es recomendable. Y así tenga la posibilidad de poder aumentar su mesada pensional, como lo mencioné anteriormente, en un 1.5% por cada 50 semanas adicionales. Ahora, esto que les acabo de mencionar es cuando la persona está afiliada a Colpensiones. ¿Qué pasa si la persona está afiliada a un fondo privado de pensiones? En este caso, sí nos vamos a referir a una devolución de aportes. Pero para que el afiliado pueda solicitar esta devolución de aportes, tiene que cumplir con 3 requisitos. El primero, cumplir con la edad mínima de pensión. Acuérdense, 57 años si es mujer, 62 años si es hombre. Segundo, declarar la imposibilidad de seguir cotizando. Y tercero y el más importante, es no haber cotizado ni siquiera 1.150 semanas. ¿Por qué este número de semanas? Porque en los fondos privados, cuando el afiliado ha cotizado por lo menos 1.150 semanas y cumple la edad para pensionarse, se hace acreedor a algo llamado garantía de pensión mínima, que es equivalente a una pensión igual a un salario mínimo mensual. Entonces, bueno, espero que les haya aclarado algunas dudas, incluso que hayan aprendido acerca de la devolución de saldos. Si no tenían conocimiento, acuérdense por favor compartir este video con las personas que ustedes crean les sea interesante y útil. Si les gustó, denle like y lo más importante, suscríbanse al canal. Acuérdense que nos pueden contactar en los números que aparecen en pantalla. Y recuerden que en Guerrero Abogados somos sus principales aliados estratégicos en la defensa de sus intereses y derechos.